La naturaleza y su conservación es uno de los principales activos turísticos de Costa Rica. Sin embargo, los recursos que se destinan a las áreas protegidas no son suficientes. Veamos los detalles desde ese país con Fernando Francia. El turismo busca la naturaleza. Casi un millón de turistas extranjeros visitan alguna de las más de 150 áreas protegidas del país. La conservación de la naturaleza es esencial para el turismo. Sí, en realidad es una parte muy importante porque el mercado se compone de ese turismo. Para que pueda existir áreas desarrolladas que en algún momento fueron fincas y que ahora son lugar de interés turístico, pues es porque ellas le generan una parte del dinero. Pese a esta realidad, Costa Rica tiene problemas en financiar el pleno desarrollo de las áreas protegidas. Un informe de la Contraloría General de la República indicó que el 99% de las áreas protegidas no tienen el dinero suficiente. Porque debido a la situación fiscal del país se ha estado reduciendo el presupuesto. Todas las instituciones se nos ha ido disminuyendo el presupuesto para realizar nuestras gestiones. Eso repercute sobre nosotros y directamente sobre las áreas silvestres protegidas. Vulcanes, manglares y bosques cerca de las costas son las áreas que más atraen al turismo y generan ingresos por las visitas. Esos ingresos se distribuyen en las 150 áreas protegidas en todo el país. Un préstamo del BID pretende reforzar los servicios turísticos de siete áreas protegidas. Pero ahora se le da más importancia a los que están generando dinero, ¿verdad? Y eso pues no es el fin primordial de estas áreas de conservación, estas áreas silvestres protegidas. Un proyecto de ley presentado en 2011 por el Partido de Izquierda Frente Amplio pretende redistribuir el actual impuesto a los tiquetes aéreos para que ingresen recursos al sistema de áreas de conservación. Se ve que el turismo en los últimos 20, 25 años se avalen de todas estas áreas protegidas para vender el producto turístico nacional, que es exactamente eso, la naturaleza. Y siento que deberían ser más solidarios. Las áreas protegidas tienen un faltante de 600 plazas de guardaparques para poder realizar sus funciones mínimas de vigilancia. Actualmente hay cerca de 500 personas en esa función en todo el país. Fernando Francia, Telesur, Costa Rica. Muy bien.